Desintoxicación Las mejores hierbas que desintoxican tu cuerpo en forma natural La desintoxicación es el secreto de la buena salud. Rejuvenece tu cuerpo, reduce su nivel de estrés, mejora el estado de ánimo, ayuda a la pérdida de peso, te mantiene lleno de energía, mejora la calidad del sueño, le da a tu piel mucho más brillo. El cuerpo tiene un sistema de desintoxicación natural que trabaja para mantenerlo libre de toxinas dañinas. Sin embargo, las toxinas todavía pueden acumularse en el organismo con el tiempo. Una sobrecarga tóxica en el cuerpo es un factor que contribuye a varias enfermedades crónicas y puede dañar órganos vitales. Por lo tanto, la desintoxicación de vez en cuando es muy importante para eliminar esas toxinas. No es necesario comprar productos especiales de desintoxicación del organismo. Varias hierbas se pueden utilizar como limpiadores corporales eficaces y de bajo costo. El diente de león es una hierba muy beneficiosa para todo el cuerpo. Tiene altas cantidades de antioxidantes y flavonoides que son esenciales para el proceso de desintoxicación del hígado. Apoyan la producción de la bilis y esta ayuda a expulsar las toxinas fuera del organismo. La naturaleza diurética del diente de león promueve la limpieza de los riñones y la vejiga. Además, promueve la regularidad intestinal y la hidratación adecuada en el cuerpo. El diente de león también contiene nutrientes como hierro, magnesio, potasio, calcio y vitaminas B y C que son excelentes para el organismo. Raíz de bardana A pesar de no tener un sabor muy agradable, la raíz de bardana es otro excelente limpiador de la sangre. Funciona con el sistema linfático y el hígado para purificar el torrente sanguíneo de los desechos metabólicos y toxinas. De hecho, esta hierba protege contra el daño celular y reduce el daño en el hígado, provocados por productos químicos tóxicos. Además, siendo un diurético natural, aumenta la tasa de la micción para eliminar los desechos del cuerpo. También como diaforético que promueve la sudoración para eliminar las toxinas a través de la piel. También es beneficioso para los riñones, la vejiga y el sistema digestivo. El hígado se carga con nutrientes desintoxicantes, incluyendo el ácido fólico, vitamina C, E y magnesio. Fortalece el sistema inmunológico del cuerpo mientras que purifica la sangre. El cardo mariano o cardo de leche Esta hierba es utilizada para la desintoxicación del hígado, para expulsar toxinas y desechos metabólicos. Contiene silimarina que es muy útil para la reparación de las células dañadas del hígado y puede ofrecer protección para las nuevas células hepáticas. También estimula las células del hígado para crear más bilis, que a su vez mejora la digestión y la absorción de nutrientes. Cilantro El cilantro es una hierba aromática eficaz en la unión a numerosos metales pesados, quelantes, ya que los elimina del cuerpo. De hecho, es una de las mejores hierbas para hacer frente a la toxicidad de metales pesados. También hace que el hígado libere la bilis para ayudar a la digestión, que es importante para la eliminación de toxinas. Aparte de ser un gran quelante, también tiene muchos nutrientes vitales necesarios para desintoxicar y cambiar la química del cuerpo interno a un medio ambiente más saludable. Trébol rojo El trébol rojo es otra hierba eficaz para la limpieza de la sangre. El trébol rojo expulsa con éxito los residuos fuera del torrente sanguíneo, lo que apoya el proceso de desintoxicación. Este poderoso tónico también ayuda en la descomposición de las toxinas en el sistema linfático, haciendo que sean fáciles de eliminar a través del sudor. De hecho, limpia el organismo de metales pesados y toxicidad química, incluyendo los causados por el uso de drogas. También estimula la producción de bilis para ayudar al hígado a procesar las grasas. El trébol rojo es una rica fuente de minerales, incluyendo magnesio, cobre, calcio, cromo, hierro y fósforo, así como los polifenoles, polisacáridos y aceites esenciales. También tiene vitaminas A, C y complejo B. Ortiga La ortiga ayuda a los riñones y al hígado en el proceso de desintoxicación. También estimula el sistema linfático. Esta hierba es un diurético natural, lo que significa que favorece la eliminación de los desechos tóxicos a través de la micción. La ortiga también tiene una buena cantidad de vitamina C, que es un nutriente importante necesario para soportar las diferentes fases de la desintoxicación del hígado. Ajo El ajo combate los microbios dañinos que generan toxinas en los intestinos. También ayuda a la desintoxicación mediante el aumento de la producción de glutatión, que actúa como un filtro de las toxinas. Además, es compatible con la función del hígado para que tu cuerpo se desintoxique de forma natural y más eficiente. Aparte de la limpieza del organismo, el ajo también proporciona muchos nutrientes vitales. Jengibre El jengibre también puede mantener tu cuerpo libre de toxinas y elementos nocivos. Limpia el cuerpo mejorando la digestión. Los compuestos llamados gingeroles y yogaoles presentes en el jengibre promueven la desintoxicación acelerando el movimiento del alimento a través de los intestinos. Esto ayuda a deshacerse de los residuos y toxinas del colon, hígado y otros órganos. También ayuda a la sudoración del cuerpo. Más sudoración significa que más toxinas son eliminadas. Lila de India La lila de India es otra gran hierba para ayudar a la desintoxicación. Es un agente purificador natural de la sangre que ayuda a mantener la sangre y el cuerpo libre de desechos metabólicos no deseados. También ayuda a la sangre a llevar nutrientes y oxígenos necesarios para todas las partes del cuerpo. Por ende, ayudan a que órganos como los riñones y el hígado funcionen correctamente. Raíz de regaliz El regaliz posee cualidades laxantes y favorece la digestión apropiada. Esto ayuda al cuerpo a desechar residuos tóxicos, nocivos y venenosos. También ayuda a limpiar el organismo de los contaminantes químicos que pueden hacerlo más vulnerable a problemas de salud. También tiene propiedades hepatoprotectoras, por lo que es eficaz en el tratamiento de trastornos del hígado mediante la reducción de la toxicidad y ayudan a estabilizar el funcionamiento normal del hígado. Consejos para prevenir la acumulación de tóxicos Comienza el día con un vaso de agua de limón. Cambia a té verde en lugar de café. Come frutas y vegetales ricos en fibra. Mantiene tu cuerpo hidratado bebiendo mucha agua. Reduce el consumo de alimentos procesados. Realiza algún tipo de ejercicio o actividad física diaria. Duerme bien por la noche. Y en Section 3 Cambia a te roque por tu cuerpo.